La Corte Constitucional le prohibió al presidente entregar auxilios y hacer asignaciones del presupuesto nacional en vivo y en directo en los consejos comunitarios. Jennifer Samudio. María Cristina, el senador Camilo Sánchez, quien fue el demandante del Plan Nacional de Desarrollo, dice que con este fallo se acabaron los sábados felices del presidente Uribe. El fallo frenó en seco las asignaciones que el presidente de la República acostumbra hacer en los consejos comunitarios. Voten por mí que ayudé a financiar los 2.500 kilómetros de carretera. Según la Corte Constitucional, las asignaciones de recursos deben corresponder a un plan de gasto y no a la conveniencia del momento. Ahora el gobierno no podrá seguir en sus sábados felices entregando ni cheques ni cosas por el estilo sin tener una ley que soporte ese gasto. La Corte también declaró inexegible el artículo 129 que permitía la figura de auxilios parlamentarios. Pido muy afectuosamente a la opinión y al Congreso que pensemos en la necesidad de dar estos pasos. Proyectos que fueron incluidos a última hora, supuestamente para beneficiar a algunos congresistas con el fin de que aprobaran el Plan de Desarrollo. No tenían las mayorías en el Congreso de Colombia, así que había mucha gente nueva que había llegado al Congreso y les decían metan las partidas o no al gobierno, sino la gente decía voy a meter mi partida y creían que con eso ya estaba asegurada la obra. Por último la demanda logró que se cayera el artículo 38 que ordenaba que los dineros girados a las universidades públicas para su sostenimiento pagaran el pasivo pensional. La Corte señaló al respecto que los recursos de la educación pública no pueden afectarse pagando pasivos pensionales.